Escorpión 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 te espero una semana con algunos desafíos, pero los desafíos más grandes los vas a tener contigo mismo. Sí, sí, Escorpión, esta semana, a pesar de que no puedes decir que te ha ido mal, puedes sentir como que te hace falta algo, como que hay algo que no está bien o esa sensación, como que va a pasar algo malo, no vas a encontrar tu lugar. ¿En realidad va a pasar algo malo? No. Esto más bien se trata de ti, hay cosas que todavía necesitas acomodar dentro de ti, revisar muy bien tus sentimientos, tus prioridades, ver qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene, y esto ya lo deberías de haber hecho desde que empezó el año, sin embargo te has estado dando tu tiempo de pensar, tratando de convencerte de que algunas personas todavía tienen que hacer algo en tu vida, aunque tú dentro de ti sabes perfectamente que son personas que ya deben de salir de tu vida. ¿Por qué? Porque Escorpión necesita avanzar, pero para avanzar, pues lógicamente necesitas tomar decisiones y pues no estás muy convencido. Pero recuerda Escorpión que las decisiones que no tomamos nosotros las toma la vida y ahí no nos dejan ni siquiera decir adiós, así que aplícate y a tomar esas decisiones que tienes pendientes. Por otro lado, los casados y los escorpiones que tienen pareja, esta puede ser una semana bastante agradable para los escorpiones, si deciden hablar de aquello que les está molestando. Yo aquí se los he dicho muchas veces, mis ángeles, el que calla otorga. Una persona que hay cosas que le molestan, pero que decide callarse para no meterse en problemas o bien para no incomodar a otros, pues tiene que hacerse el ánimo a que las cosas van a continuar. Una persona que se dedica con una sonrisa y de buena manera decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Todo va muy bien, pero esto yo te agradecería que no lo hicieras o que no lo dijeras. Ese tipo de personas vive muy bien. En la vida, mis ángeles, hay que aprender a decir no. Esto yo ya se los he dicho en muchas ocasiones, pero a Escorpión le cuesta mucho trabajo la palabra no. Sin embargo, esta semana, si quieres que tu relación funcione, si quieres que tus relaciones pues con tu novia, con tu marido, con tu mujer se vayan bien, vas a necesitar hablar de aquello que te está molestando. Y sí, yo sé que tú de repente no dices nada porque no te gustan los problemas o te los quieres ahorrar, pero hay ocasiones, Escorpión, que si no decimos las cosas, pues la gente cree que nos están agradando o que no nos molestan. ¿No tienes elección? Hay que platicar, puedes decir las cosas sin necesidad de discutir. Elige un buen momento porque créeme que va a valer la pena. La semana viene bastante agradable, vas a estar amoroso, vas a estar amable, vas a estar cariñoso. Y por supuesto, vas a estarte comunicando muy bien, así que hay que aprovechar, Escorpión. Y bueno, los solteros, pues por ahí en mente traen esos amores tipo novela, donde la persona les ama con locura y ustedes aman a la persona. Pero ¿qué creen, mis ángeles? La realidad es diferente. Y las personas no siempre son como nosotros las imaginamos. Esos amores que traes en mente esas personas que has estado viendo y que posiblemente estés preparando una relación. Te sugiero que revises con lupa si la persona es realmente lo que tú necesitas o lo que tú quieres, para que después no andemos con problemas de que es que yo pensé. Porque aquí más bien diríamos es que yo idealicé. A Escorpión es difícil que lo engañen, así que mucho ojo ve si esa persona por la que tú estás apostando todo, si esa persona que te encanta, que te gusta, realmente vale la pena o si tal vez te convendrá conocer a otras personas. Esta semana vas a andar bastante sexy, vas a estar llamando la atención, así que es una buena semana para conseguir una persona que te acompañe, que te ame y sobre todo que te haga feliz. Pero encerrado en casa o sin salir de tu grupo de amigos va a ser un poquito difícil. Hay que atrevernos de vez en cuando a conocer gente que la vemos a veces y decimos no, es que esta persona no me gusta. No veas solamente físicos, Escorpión. También ve la manera de ser de las personas que tal vez te podría llevar sorpresas bien agradables. Hay como que no ves los físicos. Claro que los ves, Escorpión, y aparte te me has vuelto muy exigente, así que no le discutas a la abuela. Y hay que darle oportunidad también a esas personas que tal vez no te encanten físicamente, pero a lo mejor estás dejando de salir con una persona que se puede convertir en una maravillosa amistad a la larga. No todas tus salidas de soltero deben de ser para tener novio o novia. También pueden ser en busca de esas amistades maravillosas que te acompañen de por vida. Así que por qué no invitar a salir a esa persona que no es muy agradable físicamente, pero que tal vez te puede resultar bien interesante. Y bueno, en el tema de la salud, cuidadito, mis Escorpiones, porque esta semana, por no hacerle caso a alguna dolencia chiquita que traigan celes, puede convertir en algo grande, así que atentos. Ya sea que traigan una gripita que les duela la pancita, que les duela un dientito, que me les esté empezando alguna migraña, que sea recurrente, hay que ir al médico, mis ángeles. Muchas veces algo que pueden solucionar con una pastilla, se les puede convertir en una temporada en el hospital. Así que súper atentos esta semana, no se automediquen, hay que cuidarnos. Y si tenemos molestias, ya lo saben, directos al médico. No se van a arrepentir. En cambio, si no le hacen caso a la abuela, no se quejen si de repente una molestia chiquita se les convierte en una infección, o si me les está molestando un dientito, al rato se va a convertir en un verdadero dolor de muelas. Y créanme, mis ángeles, que no es agradable. Así que evitémonos problemas, estando muy al pendiente de nuestra salud esta semana. En el tema de trabajo, escorpión, la comunicación va a ser bastante buena para ti también. Así es de que aprovechalo para arreglar esas llamadas, esas citas que tienes pendientes para hablar con tu jefe, si tienes algo importante que hablar con él, para hablar con esos compañeros con los que necesitas comunicarte. La comunicación va a ser perfecta, pero también hay que poner atención en ese montón de pendientes que tienes. Escorpión debería de progresar muchísimo, pero a veces se nos vuelve un poquito decidioso. Que esta semana no sea la desidia la que te esté manejando. Toma tus decisiones con tiempo, arregla tus cosas con tiempo. No delegues responsabilidades a nadie si quieres hacer algo. Agarra tú tus cositas, hazlo tú para que nos evitemos problemas después de me quitaron un cliente, es que no se me pudo realizar tal venta porque no la atendí yo. Es una semana en la que puedes avanzar bastante, pero necesitas tener toda tu atención en el trabajo. Por otro lado, esta semana se te puede salir de control algún comentario o chisme de alguno de tus compañeros. Aquí el consejo, mis angelitos. Cuando son chismes en el trabajo que nos pueden afectar de alguna manera, se arreglan en el momento y no los dejamos crecer. Nada de que, ay no, pues que me importa, no voy a decir nada. No, mis ángeles, acuérdense, el que cayó, otorga. Así es de que si vemos que hay por ahí algún chisme, lo paramos en el acto, porque esto sí que te puede ocasionar bastantes problemas esta semana. Acuérdense, mis ángeles, que cuando nos dañan nuestra reputación, no hay manera de arreglarlo porque siempre va a quedar la duda. Cuando nosotros vemos que va a haber un problema de este tipo, lo arreglamos en el acto. Y bueno, las ventas van a estar muy bendecidas estas semanas. Si te dedicas a algo relacionado con ventas, hay que poner mucha atención con tus clientes para que no dejes ir un solo negocio. En sí, la semana de escorpión de trabajo va a ser bastante buena. No tienes pretexto para que no te vaya bien. Dedícate a tu trabajo y vas a ver que la semana no solamente se te va a ir rapidísimo, sino que va a ser una semana bastante lucrativa para ti. Pero bueno, mis ángeles, ya por último en casa, con la familia, con la pareja. Mis ángeles, como les dije al principio de este video, el que calla otorga. Escorpión no se debe de callar. Lo que le esté molestando hay que decirlo para evitar que se hagan problemas muy grandes. Esto incluye no solamente a la pareja, también a la familia. Aunque cuando digo que lo que no te parezca hay que decirlo, hay que cuidar la manera en la que decimos las cosas para que no se vaya a sentir nadie ofendido. Y que en lugar de que lo que le digas sea algo que no te parece, termine siendo aquello la Tercera Guerra Mundial, con dimes y diretes por qué Escorpión no cuidó la manera de decir las cosas. Hay que tratar de no resultar demasiado tajante en lo que tengas que decir. Acuérdate que cuando estás molesto, dices las cosas sin controlar mucho lo que puede pasar. Es decir, no eres demasiado reflexivo. Y pues en el momento del coraje muchas veces revelas cosas que no querías revelar. Pero como estás enojado, no le mides. Así que por favor, Escorpión, esta semana en temas de pareja y de familia, vamos a cuidar lo que decimos. Acuérdate lo que siempre les digo en este canal. No es lo que decimos, es cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Si cuidas esto, vas a tener una semana agradable en cuestión de familia. Pero sí hay que evitar que nos saquen de control. ¿Cómo? Diciéndole a la familia qué es lo que no nos gusta. Fuera de esto, tu semana va a ser tranquila. Vas a tener un ambiente bastante amigable. Y creo que el fin de semana, por ahí me vas a estar diciendo que tu semana fue genial. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes, con Escorpión. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos próximamente con algún otro tema interesante. Bendiciones, mis ángeles. Que tengan una semana llena de bendiciones. Y ya lo saben, si no están suscritos a mi canal, Suscríbanse, mis ángeles, y regálenme un like si les gustó el video. Bendiciones, mis ángeles. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.